señores mire quien me está esperando a alguien me está esperando a llamar apareció le voy a entregar uno dos tres lo que no sabes cuando son falsos entre esos 800 dólares y esos 50 pesos igual lo que lo hace ahora ahí voy para ver que lo que está metido estaba buscando el otro día una gente que te mandaron 800 y pico de dólares como 800 y pico de dólares un amigo suyo hay que lo que contigo si un fantástico 800 dólares métete en los bolsillos y vete ahí a la bomba y cambia loco 800 dólares te limpia 800 dólares ahí al doblar la bomba anda a ver anda a ver corre te voy a esperar aquí para que me da que ese 500 pesos vale mira los muchachos como los quieren a usted vaya a ver aquí ahí viene el tipo con 800 dólares qué pasó cambió 800 déjenme lo mío de los 800 dólares eso son dólares 100 dólares tiene todo ahí no te lo cambiaron te va a dejar truquear para igual esos cuantos son buenos originales me dijeron a mí que eso que me dijeron allá en santiago